Hoy Al Fondo de Cito sigue rayando, ayer llego después de grabar todo el día Ya luego les voy a contar que estoy haciendo Y todos en la casa estaban esperándome para tomar loco Y después con Al Fondo de Cito y que la Teresita y que el otro Entonces vamos a contar por partes ya Porque a mi me extraña que Joel siga creyendo ¿Verdad? O que le hagan creer Que tenga gemelos Que siga creyendo, que sigue soñando el condenado con sus gemelos No, 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 no se vaya No, no se vaya, espérenme No, no, mi gemelo, mis hijos, mi gemelo Dios, ¿qué es esto? Es un multiverso, ¿no? Es un multiverso, ¿no? ¿Dónde está mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Mis hijos, mis gemelos? Díganme, ¿dónde están? Me están engañando No puedo más No, no, no 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 La segunda vuelta no No, la segunda vuelta no La segunda vuelta no La segunda vuelta no Yo también voy a tener pesadillas No Peter, Peter, escúchame, yo los vi Existen en el multiverso, Peter, los he visto Mi gemelo ¡Toma! Multiverso Y por tu reverso también Ya déjalo dormir y olvídate de tus gemelos Dios mío Dios mío Pero los vi Yo los vi Los vi en dos Pero si la hay Mira, qué barro, cinco Yo preguntaba Cinco años Cinco, cuatro años Ya tendrían pues ya cinco añitos Los chiquitos Pues también Pero todo puede pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!